Unisystem es un nuevo sistema universal que permite adaptar sillas, capazos y portabebés con todas las sillas de paseo de Casual Play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unisystem es fácil y cómodo, sin necesidad de adaptadores externos. Así podrás hacer todas las combinaciones que desees, porque con Unisystem, todo en cuenta.